las extensas siembras y cultivo de la planta de coca es la bandera que marca este territorio del país en la región del catatumbo que ha dejado a cientos de víctimas en el conflicto armado regido además por toda clase de acciones ilícitas y desorden moral conviviendo con esta realidad la presencia de la iglesia católica no está al margen todo lo contrario su trabajo es relevante pero prudente y laborioso procuramos hacer una presencia de acompañar las comunidades de sembrar esperanza de estar en procesos que alienten esa esperanza procesos concretos de orden productivo de formación de líderes de asociatividad para la producción etcétera etcétera nosotros como dioses tomamos la decisión de ser muy explícitos de ir contra digamos el cultivo de la coca no contra el campesino sino contra el cultivo y bueno digamos es una tarea continua es remar contra corriente no resulta tampoco tan tan evidente pero de no hacer esas tareas sería más crítica la situación a través de sus representantes los obispos y presbíteros escuchan ven y tienden puentes de diálogo entre las partes enfrentadas como el ln y pl entre otros grupos armados vigentes en esta zona atienden a la sociedad civil y pastorean a una comunidad que vive entre la incertidumbre por sobrevivir y el miedo la sociedad civil el campesino pues todos nos vamos ajustando a esas reglas de juego a esas digamos expresiones de violencia cuando esa violencia salta y se hace más evidente y intentamos digamos en un territorio donde la gente procura sobrevivir porque finalmente se han resignado demasiado a ese contexto la iglesia también proporciona esperanza en este territorio donde la atención es continua que sueña que el catatumbo algún día pueda vivir en paz successiva el sitio donde estén no la gente la gente no